Avance capítulo 2205, martes 21 de septiembre. Raúl, en guerra con Fran, mientras Manolita confiesa a Carmen la jugarreta de coral. Germán recibe la visita de Uriarte, su gran enemigo. Quien está dispuesto a fusionar sus negocios, algo que para Germán es imposible. La esencia de ambas empresas es incompatible. Tras la visita de Uriarte, Raúl acusa a Fran de espiar sus movimientos. Entretanto, Manolita vuelve a chocar con coral y le confiesa a Carmen que fue ella la que le hizo errar el pedido. Por su parte, Marcelino disfruta de su venganza a Ismael, pero Manolita le da una oportunidad. Por otro lado, Pelayo decide ayudar a Sebas a enfrentarse a Pastora mientras Bici trata de que Benigna encuentre algo para ocupar su tiempo. Además, Sonia pone una prueba a Medina de la que dependerá su contratación. Y Quintero ruega a Cristina que se sin ser con Guillermo y le cuente que se conocen. Amén. 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 Gracias por ver el video.